Mujer encuentra a su amiga sin vida en su residencia en Trujillo Alto. Agentes del negociado de la policía de Puerto Rico, adscritos al distrito de Trujillo Alto, investigaron crimen violento reportado a eso de las 6.31 de la tarde de ayer, viernes, hechos ocurridos en la calle 1 de la urbanización Lomas de Trujillo, que ubica en el mencionado municipio. Según el informe preliminar, una amiga de la víctima encontró a la mujer sin vida y alertó a las autoridades, través de una llamada al sistema de emergencias 911, sobre una persona sin signos vitales. Al llegar la uniformada al lugar, encontraron en el suelo, en el área de la cocina, el cuerpo de una mujer, quien fue identificada como Marisela Aquino Díaz, de 47 años de edad y residente del mencionado municipio. La víctima presentaba varias heridas en su cuerpo. El agente Rodríguez, adscrito a la División de Homicidios del Corpo de Investigaciones Criminales de Carolina, en unión a la fiscal Dairene Santo Domingo, se hicieron cargo de la pesquisa. Mientras que, otra mujer perdió la vida, al ser arrollada mientras cruzaba frente al escambrón, en San Juan. Policías municipales de San Juan, investigaron un accidente de auto con peatón, de carácter fatal, ocurrido en la mañana del jueves, en el kilómetro 2.3, de la avenida Luis Muñoz Rivera, frente al balneario El Escambrón, en San Juan. Según información preliminar, una mujer, identificada como Lidia Rodríguez, de 40 años de edad, se encontraba cruzando dicha avenida, fuera del puente peatonal, donde allí en circunstancias que se encuentran bajo investigación, fue arrollada con la parte frontal de un vehículo de motor, marca Mitsubishi, modelo Mirage, de color gris, y del año 2014, que era manejado por un hombre, identificado como, Robert Díaz Valentín, de 60 años de edad. Tras el impacto, la perjudicada cayó al suelo, sufriendo heridas en diferentes partes del cuerpo. Cabe destacar, que el conductor se detuvo en la escena. Posteriormente Rodríguez, fue transportada por paramédicos al Hospital Centro Médico de Río Piedras, donde el doctor de turno, indicó, que la mujer se encontraba en condición estable, pero en observación. Horas después, personal del hospital, se comunicó con el personal de la División de Patrullas de Carreteras, del área de San Juan, informando, que la mujer a las 10.30 de la mañana del día de ayer, había perdido la vida. El policía municipal de San Juan, Luis Rivera Alvarado, investigó preliminarmente el accidente, refiriendo el caso al agente Moisés Ramos, adscrito a la división antes mencionada, junto al fiscal, Carlos Alonso, quienes se hicieron a cargo de la investigación. Un hombre de 70 años, se privó de la vida en Calle. Agentes, del negociado de la policía de Puerto Rico, investigan las circunstancias en que un hombre se privó de la vida, en hechos reportados en horas de la noche de ayer, en una residencia en el barrio Matón Arriba, ubicado a la carretera PR 730, en Calle. Según se informó, al llegar la policía al referido lugar, encontraron el cuerpo de un hombre, quien fue identificado como, Miguel Dávila González, de 70 años de edad, el cual se privó de la vida. Agentes, adscritos a la división de homicidios, del cuerpo de investigaciones criminales, CIC, del área de Caguas, en unión al fiscal, Darío Vicepo, se hicieron cargo de la pesquisa. Fueron encontrados en un residencial de Ponce, dos vehículos, que habían sido reportados como robados. Agentes, del negociado de la policía de Puerto Rico, adscritos a la división de drogas y narcóticos, área de Ponce, como parte de las iniciativas del plan 100x35, alto a la violencia, en horas de la noche de ayer, realizaron una vigilancia preventiva, logrando el arresto de dos hombres, que conducían un vehículo con gravamen de hurtado, en el residencial Ponshausen, del mencionado municipio. Como resultado del mismo, lograron el arresto de, Brian Astacio Vásquez, de 28 años de edad, y residente de Ponce, y Dani Santiago Torres, de 26 años de edad, y residente de Yaucó, a quien los agentes le ocuparon, un vehículo Kia Sportage, de color blanco, y del año 2018. Además, en el lugar fue recuperado un segundo vehículo Kia Sportage, de color azul, y del año 2022. Este caso fue consultado con el fiscal, Wilfredo Santiago, quien instruyó citar las partes, para el martes 3 de septiembre de 2024, para la posible erradicación de cargos correspondientes. Fueron erradicados cargos contra un hombre, que le robó un vehículo a otro sujeto, amenazándolo con un arma blanca. Agentes, del negociado de la policía de Puerto Rico, adscritos a la división de robo, del CIC de San Juan, llevaron a cabo una investigación, que culminó con la erradicación de cargos, por parte de la Fiscalía, por secuestro, artículo 157 del Código Penal, robo agravado, artículo 190 del Código Penal, daños agravados, artículo 199 del Código Penal, y portación, y uso de armas blancas, artículo 6.06 de la Ley de Armas, contra Yariel de Jesús Torres, de 21 años de edad, y vecino de San Juan. De acuerdo a la investigación de la uniformada, el 26 de agosto de 2024, el imputado, cometió un robo, armado con un arma blanca, en la calle Ensenada en San Juan, donde despojó al perjudicado de una Ford, modelo Transit Connect, del año 2022, y color gris, con la tablilla JVA 342. El agente investigador, José González Pérez, consultó el caso con el fiscal de turno, quien radicó los cargos antes mencionados. La prueba fue presentada ante el juez, Glenn Velásquez Morales, del Tribunal de San Juan, quien determinó causa, y le señaló una fianza de 120 mil dólares, la cual no prestó, siendo ingresado en Complejo Correccional de Bayamón 705. La vista preliminar, quedó pautada para el 6 de septiembre de 2024. Y fueron radicados cargos contra una mujer, por apropiación ilegal agravada. Agentes, del negociado de la Policía de Puerto Rico, adscritos a investigaciones de delitos Grupo A, de la Comandancia de Ponce, llevaron a cabo una investigación, que culminó en la mañana de ayer, viernes 30 de julio de 2024, con el arresto, y la radicación por el artículo 182, apropiación ilegal agravada, y por el artículo 184, ratería en tienda, por parte de la Fiscalía, contra el Gislein Borse, de 30 años de edad. Esto, por hechos ocurridos el 24 de agosto del año en curso, en la tienda Walmart Supercenter, en la carretera 14, en el municipio de Ponce, donde la imputada, se apropió ilegalmente de mercancía valorada en 801 dólares. Este caso, fue consultado con la fiscal, Blanca Questel Torres, quien instruyó la radicación de los artículos antes mencionados. La prueba, fue presentada ante la juez, María Hernández Calzada, del Tribunal de Ponce, quien luego de evaluar la misma, determinó causa para arresto, señalando una fianza de 2 mil dólares, la cual prestó, quedando en libertad.